horóscopo de escorpio para hoy miércoles 14 de febrero de 2024 si crees que alguien se está aprovechando de tu trabajo no dudes en poner fin a la situación incluso si eso te cuesta un enfrentamiento pero tampoco olvides que perdonar es una de las mejores medicinas para el alma si ésta se encuentra en disposición de hacerlo no te dejes llevar hoy por los rencores si alguien te tiende la mano hay una persona de tu entorno que más parece un enemigo que un amigo por su forma de actuar procura averiguar si se trata de una demanda de atención o de odio buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal